Música Presentan este programa Federación Argentina de Trote Desde 1984 junto a todas las entidades afiliadas Ordenando y bregando por el sano crecimiento de la actividad Las siguientes empresas hacen posible la emisión de este programa Bregar por la excelencia no es un logro Es el espíritu de un proceso que no tiene fin Melmervy Beach, 1473, Nuevo Cemental, Aras, San Ramón Aras la revancha, Bernan Darío Curto, Marul, provincia de Córdoba Apoyando la difusión de nuestra actividad Agro Veterinaria Viboret, los profesionales con mayor trayectoria en el trote San Martín 465 Arteaga, teléfono 03-467-450077 Este verano no sea iluso, compre churros piluso Los mejores, los más grandes, atendido por sus dueños Eduardo Wallace y familia Calle 1, esquina 5, San Clemente del Tuyú Los Ponti, materiales de construcción Cerámicas, porcelanato, griferías, abertura Lajas de revestimiento, sanitario, movimiento de suelo Y todo lo que usted necesita para la construcción de su vivienda PontigeriMateriales, arroba gmail.com Tiseira 1667 Lincoln Y la nueva sucursal en Alcina 754 de General Pintos Hola familia del trote, ¿cómo les va? Comenzando un nuevo programa de trote argentino Para la pantalla de ftv.com.ar Mientras tanto les comentamos que sigue avanzando Nuestra página, lo que se convertirá dentro de poco tiempo En un portal digital del trote, la página trote argentino Donde también van a poder ver todas las programaciones semanales Les comentamos que esta semana tenemos todo lo que ocurrió en Pehuajó El día 3 de junio También tendremos en el tercer bloque lo más importante de lo ocurrido El día 27 de mayo, ya que por la extensa programación del día 25 La semana pasada no tuvimos tiempo de emitir ese material Así que el resumen del día 27 estará en el tercer bloque Y en el cuarto bloque tendremos lo que ocurrió Con todas las carreras del hipódromo de Lincoln Como novedades les decimos que el próximo 17 de junio Se rematará en Chivilcoy la copa criadores de 3 años Que se disputa en el mes de septiembre Entonces las instituciones están avisadas Los que quieran participar del remate El día 17 de junio en Chivilcoy se rematará la copa criadores El 21 de junio cierra la inscripción para el gran premio nacional De 3 años que se realizará en Pehuajó El 21 y 22 de julio También nos informan desde Navarro Que habrá carreras el día 20 de junio Y este fin de semana en el hipódromo de Devoto Un gran clásico con dos campeones y un aspirante Corren entre ellos Obediente, Sorpresiva y Blas Eso es lo más importante Vamos con la programación Ya tenemos campana en la rama para esta primera carrera De la programación Premio al Yankee Fristina Roberto Pérez Todo normal de a pocos metros La regla Rápidamente se haga la marcada delantera A la rambal Con la competidora Otra Ya los competidores Dejaron detrás de la barra Prevalece el competidor Otra Esa es la segunda Esa es la segunda Lo viene siendo Controlando los punteros Cecilia Esa es la tercera Viene siendo la propia Esto que se haga ver Más atrás Venga la Así de competidores Estaba la primera pasada Revenza el público Prueba la decisión De ser el competidor Otra Esa es la segunda Viene siendo la propia Cecilia Esa es la tercera Esto que Más atrás Salina Con problemas Venga la Por dentro Viene siendo el competidor Chichisola Kiki Así los competidores Estaban en el cobre Prevalece el voltero De la misma Competidor Otra Esa es la segunda Cecilia Esa es la tercera Viene siendo la propia Esto que Esa es la primera Más atrás Salina Chichisola Venga la Cierra El mate Kiki Así los competidores Estaban en la Resta puesta Se mueve la carrera Reventa el palo De los mil Seiscientos nueve metros Prueba la decisión Entera El competidor Oltra Esa es la segunda Lo viene siendo Cecilia Esa es la tercera Toque Más atrás Chichisola Más atrás Salina Venga la Sierra El mate Kiki Siempre la primera Lo viene siendo Oltra Esa es la segunda Cecilia Esa es la tercera Viene siendo Lo propio Esto que Ganó Así los competidores Y cesaron Al último Covertido Derecho final Es la Exitante Oltra Es la segunda Cecilia Es la tercera Toque Último 50 Más Finales Oltra Cecilia Esto que Se impone Es el número Uno La ventaja Es el cuatro Cinco Tres Seis Siete Militantes Marcadores Oficiales Marcador Completo Y confirmado De la Primer Carrera De la Programación En ella Se imponía El ejemplar Número Uno Albión King Oltra Seguido Del número Cuatro Albión King Cecilia Y del Número Cinco Donas Legend Estoque Hannover Lo condujo Alan Rondán Al ejemplar Que representa El Estud El Cholo De Trenke Lauken Que se impuso Con un Tiempo De Uno 55 Trece Y un Promedio De Uno 16 75 Ganando Por Varios Ya Tenemos Campana De la Rada Para esta Segunda Carrera De la Programación Premio Al Junking Forza Distancia Recorder 1650 Metros Todo Normal Y Pocos Metros Largaron La Segunda Carrera De la Prueba La Hacema Rápidamente Ya La Marca La Delantera Por El Interior Hightower Hightower Que en Estos Momentos Lo hace La Primera Colocación En La Segunda Lo viene Haciendo Canchera En La Tercer En Cerrada Por Los Palos Viaja Corsante Por Fuera Lo viene Haciendo Competidor Lumínica Más Atrás Estambul Cierra Dote Intruder Así Los Competidores Están Recorriendo El Primer Codo De La Competencia Prevalece Dante El Competidor Hightower Vean La Segunda Lo viene Haciendo Canchera Vean La Tercera Cortante Por Fuera Lo viene Haciendo La Más Atrás Estambul Por Fuera Lumínica Tampuche Rolote Intruder Así Los Competidores Dejaron Tras Pasadas Frente Público Para Tomar Contacto Con El Codo Días Pruebal Es Hightower La Segunda Lo viene Haciendo Canchera La Tercera Lo viene Haciendo La Por Fuera Por Dentro Cortante Vás Atrás Lumínica Tampuche Rolote Quiere Ir A Cárra Las Punteras Intruder Así Los Competidores Están En la Rueda Pesta Se Mueve La Carrera En Este Momento Se Alcán Después Todo En Guardia Prevalece Delantera El Competidor Hightower 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 Por Fuera Lo viene Siendo Lumínica Que va La Carga Los Punteras Así Los Competidores Ingrifes El Codo Revalece De Mantera Hightower Hightower Por Fuera Lo viene Siendo Lumínica Más Acrás Cortante Y Va Empezando Rival De Los Punteras Así Los competidores Ingrifes Ante La Derecha Finale Eres Tocitante Reveneciéndola Para el centro De la pista Lumínica Más Acrás Hightower Últimos Métro Hola Más Acabar Reveneciéndole Cortante Lumínica Dispone 7 6 1 4 2 5 3 Y En la segunda Carrera de la Programación Sobre la distancia De 1650 metros Se impuso el ejemplar Número 7 Fitch Hola Segundo El número 6 Albion Quint Lumínica Tercero El número 4 Albion Jackson Cortante Tiempo Empleado Por el ganador 2 minutos 15 segundos 27 centésimas Promedio Del mismo 1 21 98 La condujo Santiago Rodríguez Al ejemplar Que representa El stud Los Bambinos De Pehuajó Ya tenemos Campana de la Rada Para esta tercera Carrera De la Programación Premio Albiardo Caut Daila Donde corren Todos los competidores Distancia Recorrer 1650 metros Toda la armaria Pocos metros Largaron Rápidamente Por el centro De la pista Lo hace la primera De la locación En estos momentos Cabeza Cabeza Perea Por el primer puesto Por el lado interior Lo viene siendo El competidor Resiña Resiña Que en estos momentos Lo hace la primera De la nación En la segunda Lo viene siendo El competidor Temblor En la tercera Lo viene siendo Lo propio Por el lado interior Sentir Por afuera Despio Más detrás Lo viene siendo El competidor Morena Cierra la marcha Prisina Así Los competidores Están Transitando El primer Cabeza De la competencia Prisina Es la segunda Lo viene siendo Temblor En la tercera Sentir Por afuera Despia Concentral Lo viene siendo El competidor Morena Cierra la marcha Prisina Así La competencia Dejar Detrás La pasada Frente Público Y toma Contacto Con la mitad Del cobre Días Prisina Es la segunda Lo viene siendo El competidor Temblor En la tercera Lo viene siendo Sentir Por afuera Lo viene siendo Del pie Más detrás Morena Más detrás Wins Cierra Rote Prisina La competencia La competencia Dejar El competidor En la tercera Más detrás De la tercera Se mueve La carrera En estos momentos Lo hace la primera Colocación Temblor Por la De afuera Por la Veterior Rote Queda Aflojado El competidor Resinio Lo hace Lo viene siendo Sentir Morena Por la Veterior Ganando Posiciones Lo hace Lo viene siendo Otra La queen Del pie De la marcha Prisina Siempre La primera Por el lado Y tiene que volver A la carrera En este momento Resinio Por el lado De afuera Sentir Que da la carga Del puntero Y así Los competidores Invesarán Al tir La derecha En el exitante La derecha En el caso Peche Resinio Ahora el centro De la pista Traspecio Sentir Últimos metros Sentir Resinio Y se impone En los últimos metros 3 3 1 4 5 6 Y el intento En la tercera carrera De la programación También sobre la distancia De 1650 metros Se imponía El número 3 Albion Jackson Sentir Seguido del número 2 Chúcar Oluq Resenia Y del número 7 Gora Armorena Tiempo empleado Por el ganador 2 minutos 11 segundos 0 a 1 centésimas Promedio 1 19 4 Lo llevó a la victoria Raúl Alonso Al ejemplar Que representa El estudio Marina De Pehuajó Ya tenemos Campana de la Rada Para esta cuarta carrera De la programación Premio Fitch Locale Obligado Distancia Recorrer 1609 metros Sala normal Y a pocos metros La rigura En la cuarta carrera De la programación Rápidamente El número 1 Chaper Sala 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 Ese Sala Ese Sala Sala venciendo la propia música, le van a sentir, cierro, bate y dalas, así los competidores muy agrupados, dejaron otra la pasada frente al público para tomar contacto a la mitad del cobre de ellas, prevaleciendo el competidor Chopper, en la segunda le van a sentir, cierro, bate y dalas, que quiere ir a la carga de las punteras, así los competidores están en la respuesta, se mueve la carrera, prevaleciendo el chopper, en la segunda le van a sentir el musical, vas atrás Leona, vas atrás Leona, vas atrás Leona, que en estos momentos quiere ir a la carga de las punteras, cierro, bate y dalas, así los competidores están realizando el cobre, prevaleciendo el altera Chopper, en la segunda le van a sentir el competidor, dale, vas atrás, cierro, así los competidores muy agrupados, pisos ya, la mitad del cobre, prevaleciendo el altera Chopper, en la segunda le van a sentir el altera Chopper, en la segunda le van a sentir la música, cierro, por fuera Leona y volcar en el ingreso, al tiro, el altera Chopper, prevaleciendo el altera, por el centro de la pista Leona, vas atrás Leona, y se impone el logro, dos, uno, cuatro, tres, y... marcador completo y confirmado de la cuarta carrera, donde se imponía el número dos, Trelpon, Fresleona, seguido del número uno, Albion, King Chopper, y del número cuatro, Albion, Jackson, musical. Tiempo empleado por el ganador, dos minutos, diez segundos, diez centésimas, promedio, uno, veinte, ochenta y cinco, representa el Estud La Estrella Blanca, de Pehuajó, y fue conducida por José Cuadrado. Estud Loceja, de Lalo La Regina, Navarro, provincia de Buenos Aires. Estud Aras Elvimima, de Mauricio Berardo, Plaza Luzardo, provincia de Córdoba. Estud El Molino, de Federico Domisi, Arteaga, provincia de Santa Fe. Estud El Calabrés, de Héctor Espósito, América, provincia de Buenos Aires. Estud La Fortuna, de Norberto Sánchez y familia, Laguna Larga, provincia de Córdoba. Estud Don Héctor, de Héctor Noción y familia, San José de la Esquina, provincia de Santa Fe. Estud Juan Andrés, de Gustavo Santa Croce, Oliva, provincia de Córdoba. Estud Santa Ana, de Alberto Moneto y familia, Sintra, provincia de Córdoba. Estud Marina, de Liliana Nievas y Julio Facioli, Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Estud El Legendario, responsabilidad y eficiencia en el cuidado de los American Trotter. Tito Nahuel y Leonardo Dávila, Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Estud El Negro, de Bustos y Podio, Luque, provincia de Córdoba. Estud El Cachencho, de Adrián Tavo Vicente, Chivilcoy. Estud Jonás, de José Giordano y familia, Pilar, provincia de Córdoba. Estud Maracaná, de Rosendo Cheno Díaz, Villa del Rosario, provincia de Córdoba. Estud Raíces, de Jorge Pechu Visconti, Arteaga, provincia de Santa Fe. Estud El Solito, de Patricio Ganli y familia, Lincoln, provincia de Buenos Aires. Estud Tomi, de Sergio Jerez y familia, Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Estud Intihuasi, de Horacio Chiaramelo y familia, Freire, provincia de Córdoba. Pablo Pérez Rivero, abogado, especialista en Derecho de Familia y sucesiones, capital federal y provincia de Buenos Aires. E-mail pabloa.pérezrivero.gmail.com Estud Luna, de familia Laitano, Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Estud El Ciclón, de familia Alessandroni, Harlingan, provincia de Buenos Aires. Confitería Byvis, las mejores masas finas de Lincoln y su zona. Urquiza 671, teléfono 02355-423-818. Ya tenemos campana de verdad para esta quinta carrera de la programación premio. La Vila Pasegato, Mariquel, el Guat, solo a los bajos, Marlen y Regasa rumbo al punto de partida. Distancia de recorrer, 1650 metros. La regla de la quinta carrera de la programación rápidamente por el centro de la pista. Con violenta parciales por el lado y después le viene haciendo Marlen. Por dentro le viene haciendo Mariquel. Cabeza, cabeza, viene peleando por el primer puesto. En este momento es por el lado y el tercero Mariquel lo hace la primera programación. Es la segunda, le viene haciendo el competidor Marlen. Es la tercera, le viene haciendo Vallejos. Más atrás, Solá, Lejos, Cierra, Bate, Regalacia. Así los competidores están recorriendo a la mitad de la pasada principal de Polica. Participó en el ritmo de la delantera Mariquel. Así, Gustavo Controlero Puntero Barlen. Es la tercera, no viene haciendo Vallejos. Más atrás, Lejos, Cierra, Cierra, Bate, Regalacia. Así los competidores están recorriendo el Covellas. Rolese lo entero Mariquel. Es la segunda, Marlen. Es la tercera, Bate, Regalacia. Sonar, rega, se cierra el lote, igual. Así los competidores, o hasta vamos a contacto, o la reta puesta, prevalece una entera, Mariquel. En la segunda, enciende el competidor, Marlene. En la tercera, bajos. Por fuera, rega, se va más adentro. Sonar, cierro, no se quiere arrimar a los punteros, es igual. Así los competidores, en la reta puesta, se mueve la carrera, y desabaco, que esta es para de los 1500 metros, en este momento, bajos, por la hora de afuera, y va a ser la primera colocación. En la segunda, no viene a quien, lo viene siendo el competidor, Mariquel, en la tercera, lo viene siendo, para el lado anterior, sonar, rebasa, se va más adentro, el reloj, Marlene, ya ha sido competidores, y desabaco, hacia la derecha y finales, en el estancito antebajos, en la segunda, Mariquel, por el centro, una pita, regresa, último 50 metros finales, ojos, regresa, el guap, y se impone, el número, cuatro, seis, dos, tres, uno, delicante, Mariquel, marcador completo y confirmado, de la quinta carrera, donde se imponía, el número cuatro, el bimima, Arba Dajost, seguido del número seis, Gora Arragaz, y del número dos, Albion Jackson Swat, tiempo empleado por el ganador, dos minutos, diez segundos, ochenta y cinco centésimas, promedio, uno, diecinueve, tres, la condujo a la victoria, Augusto Pereyó, al ejemplar, que representa, el Stud 3D, de Pehuajó. Ya tenemos, campana de la grada, para esta sexta carrera, de la prueba de la versión, premio, Chucaro, Lockout, Samurai, donde corren, cuatro competidores, rumbo al punto de partida, todo normal, y a pocos metros, Largaron, rápidamente, se abre la barca, la delantera, por el lado, exterior de la pista, en estos momentos, Ordena, Ordena, que hace la primera, ve la canción, es la segunda, la veneración, el competidor, preluido, es la tercera, su périma, se atrás, Mercedes, así, el competidor, en el villano, está volando contacto, o la primera, fue que, el coño, prevalece, delantera, el competidor, Ordena, es la segunda, preluido, es la tercera, superi, cierro, la tele, Mercedes, así, los competidores, está volando, la pasada, frente al público, prevalece, el entero, Ordena, es la segunda, lo ven, siendo preluido, es la tercera, superi, cierro, la tele, Mercedes, así, los competidores, están dejando detrás, la pasada, frente al público, para tomar contacto, a la mitad del coño de días, marca, poner ritmo, la delantera, Ordena, es la segunda, preluido, es la tercera, superi, más atrás, lo ven, haciendo, la misma, y cierro, la tele, Mercedes, así, los competidores, ingresan, la recta, puesta, se mueve la carrera, frente al palo, era, 169 metros, prevale, la segunda, la segunda, el competidor, Ordena, es la segunda, perú, por el centro, de la pista, para receder, 30 metros, ahora, agarra, los punteros, atrás, la dirección, el competidor, superi, en este momento, la competidora, ingresan, el codo, siempre, volante, la dirección, el competidor, Ordena, es la segunda, Mercedes, es la tercera, perú, cierran la fe, superi, así, los competidores, y lanzaron, al cero, en este final, el representante, de la dirección, de la pista, Mercedes, último metros, Ordena, Mercedes, perú, de por dentro, se impone, en los últimos metros, el número, cuatro, tres, tres, uno, y el ataque, marcador, oficial. Marcador completo, y confirmado, de la sexta carrera, donde se imponía, Trelpón, Fres Mercedes, seguido, del número, tres, Gora, Arornela, y del número, dos, Sisley, Cátulo, preludio, tiempo empleado, por la ganadora, dos minutos, cinco segundos, 44 centésimas, promedio, uno, 17,96, para el ejemplar, que representa, al estudio, Don José, de Enderson, que vuelve, a primera categoría, y que fue conducida, por Luis Escorzo. Ya tenemos, Campana de Arras, para esta séptima carrera, de la programación, premio, Gora Locount, sorpresiva, con problemas, Chandel, todo es normal, y a pocos metros, largaron rápidamente, ya no va a arreglar la delantera, por el lado, interior, Nebraska, cabeza a cabeza, pelea por el primer puesto, por el lado interior, lo viene haciendo, fuerza, más atrás lo viene haciendo, Nebraska, Nicuadora, cierra el norte, Chandel, muy erupado, los competidores van, recorriendo, la mitad de su mercado, de la competencia, marca y pone el ritmo, la delantera, Nebraska, a su costa, la fuerza, en la tercera, lo viene haciendo, el competidor, encerrado, por las palas, licuado por fuera, y a Jalobo, no va a cierre el norte, Chandel, allí los competidores, están en la tercera, en la tercera, en la tercera, para saber contacto, a los colegas, progresen la tercera, Chandel, en la segunda, lo viene haciendo, el competidor, fuerza, en la torcida, licuado, por fuera, balón, cierra el bate, Chandel, así los competidores, dejará detrás, el colegas, para saber contacto, a la red tapesta, se mueve la carrera, así los competidores, y de cero, la red tapesta, se mueve la carrera, frente, para los 1.650 metros, Negrasca, la primera, en la segunda, farsa, en la tercera, lo viene haciendo, licuado, es otra, volvada, cierra el bate, Chandel, que quiere ir a la carrera, los punteros, así los competidores, de cero, el alcalde, invitamos a los privilegios, en la tercera, competidor, Negrasca, en la segunda, lo viene haciendo, farsa, en la tercera, la volvada, por dentro, de cero, cierra el bate, Chandel, en estos momentos, hay cambios, pata, de guardia, y volcán, a la red ingreso, al tira, de 23, el ejercitante, fuerza, ahora siempre, la pinta, hola, la última, 50 metros, fuerza, hola, fuerza, hola, y pone, el número, 5, 4, 1, 3, marcador completo, y confirmado, de la séptima carrera, donde se imponía, otro ejemplar de Enderson, el número 5, Albion, King, fuerza, seguido del número 4, Gora, Arvaluada, y del número 2, Albion, King, licuado, tiempo empleado, por la ganadora, 2 minutos, 8 segundos, 21 centésimas, promedio, 1,19, 6, para el ejemplar del Estud, la quinta, de Enderson, que logra, su tercera victoria, en las últimas 5 presentaciones, llegando a segunda categoría, y fue conducida, por Jesús Figueroa, tenemos, tapar, el arraba, para esta última carrera, de la prueba de grabación, premio Chúcaro, lo acabo enseñando, 1,500 metros, en la distancia, los regalos, rápidamente, se ha abarcado, la barrantera, este 9, este 9, que va a ser la primera colocación, en la segunda, lo ven haciendo, mi rey, el 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 rey, y la segunda y la competidores y la India dejaron atrás el cabello para tomar contacto con la reta puesta pero vale si el lantero este raide es la segunda doma, es la torcida de mi rey y así la competidora de la reta puesta se mueve la cara frente al palo de los 1500 metros pero vale si el lantero este raide es la segunda doma, es la torcida de mi rey y quiere ir a la cara de las punteras y de cuentas elежores así los prospectidores y ya haciendo Alex el lantero este raide es la segunda doma, es la torcida de mi rey octava y última carrera de la programación, 2 se imponía el número 3, Gora Arvirrey seguido del número 2, Albion Kinoma y del número 1, Albion Kinesteroide. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 53 segundos 84 centésimas promedio 1.15 en 89 representa al Estud Gonzalo y fue conducido por Luis Escorzo Estud Nono Juan de El Quisbicio Altos de Chipión, provincia de Córdoba Estud Río Segundo de Familia Pétina, Río Segundo, Córdoba Estud Arteagense de Oscar Pacuse y Raúl Yuntini, Arteaga Estud Don Cocho, Amilcar Lacunza, Navarro Estud Ana Julia de Claudio Crivello, Las Perdices provincia de Córdoba Estud Don Alfonso de Benjamín Palaro, Arteaga, provincia de Santa Fe Aras La Fe de Saúl Pedersoris y su semental Derby Jot Espigal, el semental nacional destacado en el 2015 Estud Don Emilio de Sergio El Loco Intra Arteaga, provincia de Santa Fe Estud Los Pinos de Ángel, José y Miguel Rossi Devoto, provincia de Córdoba Estud Don Esteban de Julio Gervaudo y Familia Las Varillas, provincia de Córdoba Fabricamos chaquetillas y mantas haga su pedido a Norma González celular 11 34 40 42 00 Estud El Cholo de Carlos Aranda y Familia Trenquelauken, provincia de Buenos Aires Estud Don Juan de Agustín y Víctor Brugnioni Laborde, provincia de Córdoba Estud El Catorce de Norberto Ponticelli y Familia Lincoln, provincia de Buenos Aires Estud El Chúcaro de Carlos y Andrés Baranta Arteaga, provincia de Santa Fe Estud El Algarrobo Emanuel Boneto Julio y Américo Bertaina Morrison, provincia de Córdoba Estud La Carencia de Adriana Cabanillas La Cera, provincia de Buenos Aires Frimac, equipamientos comerciales O'Brien 1879 Paso del Rey Altura, acceso este, kilómetro 32 500 Teléfono 0237 468 0172 El Número A su regreso final Turquita de la delantera Atrapella Gato Últimos metros Turquita Gato y se impone en los últimos 50 metros finales el número 1, 2, 7, 5, 6, 3, 8 y salte marcador Fichel. Marcador completo y confirmado de la sexta carrera, primero, Graydi Lopaselato, segundo, Albión Quinturquito, tercero, Gorar Agata. Lo condujo Carabelo al ejemplar que representa el Estud Las Mellizas de Villa María en un tiempo de 2, 05, 03 y un promedio de 1, 17, 7. Marcador completo y confirmado de la séptima carrera, donde se imponía Albion Jackson Scanner, seguido de Albion King Natan y Albion King STU. Lo condujo al ejemplar de Henderson, Lionel Alonso, en un tiempo de 2, 0, 1, 38 y un promedio de 1, 15, 44, ejemplar que está bajo la cuida de Jorge Martín. Ya tenemos campana de la red para esta octava carrera de la programación especial FM del Sol, donde corren todos los competidores, distancia de recorrer 1.609 metros, toda la malla a pocos metros, la riguera de la octava carrera de la programación rápidamente, está la marcada delantera de Surina, a Surina la primera en la nación, en la segunda le viene el 5 del competidor Río Paraguay, en la tercera le viene el 5 del propio Baladero, en la cuarta Tancini, en la quinta viene descontando metros, el competidor cortante, aquí los competidores van ingresando al primer codo de la competencia, prevalece la tercera Serina, en la segunda baladero, en la tercera Río Paraguay, más atrás, Tancini por el lado de fuera, por dentro vive, ganando terreno, cortante, aquí los contactadores van tomando contacto, ahora el codo de día, parte para arriba, a la delantera, a Surina, en la segunda, el de combate, con Baladero, va a la tercera, viene haciendo lo propio, Río Paraguay y Tancini, cierra el lote, cortante, así los competidores están en la recta, pues está, se mueve la carrera, prevalece delantero a Surina, en la segunda, viene haciendo Baladero, en la tercera, Tancini, en la cuarta, cortante, que en estos momentos, quiere ir a la carga de los punteros, cierra el lote, Río Paraguay, en la primera, de la misma, la viene haciendo la Surina, en la segunda, ganadero, en la tercera, cortante, que en estos momentos, quiere ir a la carga de los punteros, encerrado por los palos, y a la tercera, viene haciendo la Tancini, cierra el lote, Río Paraguay, a esa cabeza, pelea para el primer puesto, a Surina, en la segunda, cortante, por fuera, viene haciendo Tancini, cierra el lote, Río Paraguay, y volcar, en riesgo, a seguir la derecha final, a Surina, a tres veces, a la derecha, Tancini, por el pasajero, viene haciendo Tancini, en la parte, última, sin 30 metros finales, y dispone al número 3, 1, 2, 5, 4, y al instante, vamos a arreglar a la vigente. La octava carrera, el especial de productos, la victoria fue albionkin Tancini, segundo, Gora Lucas Surina, tercero, albionkin Varadero. Oscar Samad lo llevó a la victoria, el ejemplar que representa al Estud Carina de Trenquelauken, en un tiempo de 2.06.55, y un promedio de 1.18.65. Hay campana de la rapa de esta novena carrera de la programación, premio Driver de la Historia, Corbalán Roberto, Ramón Sauco, Jorge Pachila, Núñez, Juan José, Arrospí de Arturo, Pérez Armando, Pérez Roberto y José, Cocha José María, rumbo al punto de partida, todas las rayas, pocos metros, largueros, rápidamente, se ha abarcado la delantera, Astucia, por el lado del interior, en la segunda, en este momento, se cambia el puente de Guardia. Casi a cabeza, pelleo, por el último espectador, en este momento, Jorge Pachila, se ha abarcado la delantera, con Chucará, Astucia, en la segunda, en el fin del competidor, lo ven haciendo el competidor, Pristina, más detrás, Hightower, Winkle, así los competidores están, ya pisando la mitad, de la pasada, con el público, Jorge Pachila, marcando el ritmo, con el competidor, Astucia, a la segunda, lo ven haciendo Pristina, a la tercera, Hightower, a la cuarta, de la ciudad, en la propia, el competidor, musical, más detrás, Winkle, Dallas, más detrás, lo ven haciendo el competidor, Luminica, Sierra, Latte, Cecilia, han sido competidores, que están recorriendo, y vienen a la recta, opuesta, se mueve la carrera, Astucia, lo ven haciendo, en la primera, colocación, en la segunda, Pristina, en la tercera, lo ven haciendo el competidor, Hightower, en la cuarta, lo ven haciendo musical, más detrás, de la más detrás, Winkle, Cecilia, y han sido competidores, cabeza a cabeza, se han peleado, por el primer, puesto, y se van interesando la mitad, y con, proleta, y la tercera, en este momento, Hightower, la primera, colocación, en la segunda, Astucia, en el centro, del hospital, un vecino, Pristina, musical, 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 de la vecina, competidores, abaní, de Sando, al, tiro, del terminal, Astucia, por la cuerda, al, verso, del, por, por el medio, de la vecina, Pristina, a, transportar, un vecino, el, 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 novena carrera de la programación fue para los drivers veteranos de la historia del trote pehuajense y en ella se impuso Alvion Kim Pristina, segundo Alvion Jackson Hightower, tercero Alvion Jackson Musical, lo condujo Roberto Pérez, tiempo 2-11-63, 1-21-81 y también se lucieron en las riendas Roberto Corbalán, Armando Pérez, Jorge Payela, Juan José Núñez, Ramón Sauco, Antonio Rospide y José María Coya. Ya tenemos campana de la carrera para esta décima carrera de la programación, premio Alvion Jackson, tango 0-1, a un 9 de la partida del número 3, eterno viejo espartano, todo normal de a pocos metros, y, la arreglaron, rápidamente sale la marca en la delantera de un rey, un rey que en estos momentos por la, por la cuerda no viene siendo la primera colocación, en la segunda controla los punteros, Bianca, en la tercera, va funcionando las punteros por el centro de la pinta, por dentro no viene siendo el periódico y cierra la marcha, el, el, elCoomba, el, el, esartador, matador, así los competidores van tomando contacto en el primer cobre de la competencia para desembocar con la mitad de la pasada frente al público, van a exponer ritmo a la delantera por el lado y afuera, van por dentro de él haciendo mi rey en la tercera venta, en la cuarta viene haciendo la propia matador, tierra, la teteroide, así los competidores están en el cobre de Dios, en el delante del amor, en la segunda virrey, en la tercera venta, en la cuarta matador, en la quinta no viene haciendo pero bien pillando a los competidores van tomando contacto, por la mitad de la red se apuesta, se mueve la carga, alzando el latido en la primera colocación, en la segunda no viene haciendo el virrey, en la tercera por en la cuarta fuera, viene a la tercera y va a la carga de los punteros, matador, por dentro de él, van tras, esteroide, así los competidores se apretan a recorrer, la mitad de la red se apuesta, el tercero de la red se apuesta, el tercero de la red se apuesta, el primer cobre de la red se apuesta, marcador completo y confirmado de la décima carrera donde se imponía Gora Arby Ray, seguido de Gora Luke Bond y Fitch Art Matador, Tiempo empleado por el ganador, 2-0-2-0-1, promedio 1-15-83, representa al Estud Gonzalo y fue conducido por Luis Escorzo. Estud El Nioco, Arroyo Algodón, provincia de Córdoba. Estud El Cencerro, de Atilio y Alejandro Logoteti, Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Estud Los Amigos, de Luis Miretti y Juan Beltramo, La Tordilla, provincia de Córdoba. Estud Madre Selva, de Ariel Ugalde, Cuida Hugo Velázquez, Arteaga, provincia de Santa Fe. Estud Miguelito, de Miguel Peralta, Lincoln, provincia de Buenos Aires. Estud Mis Abuelos, de Cristian Piccioni, Cruz Alta, provincia de Córdoba. Estud Santa Lucía, familia Malpiedi, Cruz Alta, provincia de Córdoba. Estud Los Eucaliptos, de Juan Pablo Giordano, Pilar, provincia de Córdoba. Estud Los Sobrinos, de Andrés Arenas y familia, Lincoln, provincia de Buenos Aires. 280 metros corta el disco, Corraline, por fuera Reino, por dentro Barenes. 250 metros finales, pasa la primera Reino, en la segunda van haciendo Corraline. 100 metros finales, pasa el disco, Reino de la delantera. En la segunda van haciendo Pilara. La primera carrera de la programación se imponía Acatés Bombazo Reino, seguido de Gora Arcari, Gora Vicky Vidala. La condujo Pablo Arenas, al ejemplar que representa el Estud Los Sobrinos, en un tiempo de 2 minutos 10 segundos 59 centésimas, y un promedio de 1.19.1. 280 metros finales, 280 metros corta el disco, ultimate, suspiro, Antonella, por fuera. 250 metros finales, ultimate, suspiro, por fuera Antonella, 50 metros finales, Antonella en la primera colocación, últimos metros, Antonella, por fuera. Marcador completo y confirmado de la segunda carrera, se imponía Eterno Muñeco Antonella, segundo Acatés Indoneso Iberá, tercero Gora Luke Ultimate. Julián Miguel la llevó a la victoria en un tiempo de 2 minutos 12 segundos 19 centésimas, y un promedio de 1.20.12. Eterno Muñeco Antonella Eterno Muñeco Antonella Gracias. 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 En la tercera se imponía Gora Arcaoba. Segundo, Albion Wattpizer Florida. Tercero, Albion King Destructor. Carlos Andrade lo condujo a la victoria en un tiempo de 3 minutos 2 segundos 44 centésimas. Promedio 1'21'08 para los 2.250 metros. Gracias. 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 La quinta carrera se imponía Gora. Luke Secreto. Segunda victoria consecutiva desde que está en el Estud de Black. Segundo Chúcaro. Luke Emotion. Tercero León. King Sparrow. King Sparrow. Lo conducía Emiliano Davin en un tiempo de 2'59'38' y un promedio de 1'19'72' para los 2'250 metros. ... ¡Montijo de rines en un ex. Este es el Jaskilla. L. Y desde Koala. Por fin conhã tar women tijd strength yoga lasting沖原án app parlezazor de 15' choix va en busca de los punteros, el número 4, Gólar Zorlán en la cuarta colocación va quedando Fabián Viola con el número 3, Gólar Cantor y de la siguiente manera vienen para hacer el ingreso a la primer pasada frente al público marcando el camino lo vienen haciendo por el lado de interno el número 1, el número 1, Quintinillo, bien a su lado se mantiene el competidor el número 2, Gólar Lumprinco, más atrás el pendiente lo hacen, el número 3, Gólar Cantor y el 4, Gólar Zorlán está el palo de marcatorio de los 1200 metros lo siguen haciendo cabeza a cabeza el número 1 el número 2, Gólar Lumprinco expectante por el interno lo hace Fabián Viola con el número 3, Gólar Cantor, a su lado Alejandro el juez lo hace con el número 4 Gólar Zorlán, más atrás, se van en colgando el número 5, Gólar Lumprinco en el fondo hace lo propio, el número 6 Gólar Lumprinco, y han hecho el ingreso al segundo gol de competencia, siempre marcando el camino, lo sigue haciendo Carlos con el número 1, Gólar Zorlán, que saca medio cuerpo de ventaja sobre el número 2, Gólar Lumprinco Gólar Lumprinco, por el interno no encuentra la salida el número 3, Gólar Cantor, más abierto a la sala en busca de los punteros, el número 4 el número 5, Gólar Lumprinco empieza a descontar, el número 5, Gólar Lumprinco y el número 5, Gólar Lumprinco y el número 6, Gólar Lumprinco y van a enfrentar el palo de Marcatoria de los 1.650 metros, marcando el camino sigue haciendo el número 1, Gólar Lumprinco y el número 2, Gólar Lumprinco no le quiere perder, pisa al puntero en la tercera colocación empieza a buscar a los punteros, el número 4, Gólar Zorlán más abierto, ahora se quiere prender a la lucha el número 5, Gólar Lumprinco y desde el fondo le empieza a atropellar el número 6, Gólar Lumprinco los competidores vienen transitando los últimos metros del todo y hacen el ingreso al tiro de la lucha final para el Gólar Lumprinco y con el 1, estira y gracias a la lucha los competidores, va de centro a la pista viene abriendo la línea y en busca del puntero va el número 7, va el número 6, va de Valencia por el medio, va en busca también el número 5 sigue el estilo bonito en la sexta y última carrera de la programación se imponía Albionkin Niño Bien segundo Gólar Lumprinco tercero Sisley, estilo bonito Carlos Andrade se lo llevaba a la victoria en un tiempo de 2 minutos 06 segundos 9 centésimas y un promedio de 1'16'42 doblete para los drivers Emiliano Doín y Carlos Andrade Estud Don Francisco de Juan Chávez, Pehuajó Provincia de Buenos Aires Estud Magdalena de Diego Soria Cruz Alta Provincia de Córdoba Estud Marcelito de Marcelo Peralta Lincoln Provincia de Buenos Aires Estud Don Pedro de Alberto Grela y Familia Freire Provincia de Córdoba Estud El Nioco Arroyo Algodón Provincia de Córdoba Estud El Cencerro de Atilio y Alejandro Logoteti Pehuajó Provincia de Buenos Aires Estud Los Amigos de Luis Miretti y Juan Beltramo La Tordilla Provincia de Córdoba Estud Madre Selva de Ariel Ugalde Cuida Hugo Velázquez Arteaga Provincia de Santa Fe Estud Miguelito de Miguel Peralta Lincoln Provincia de Buenos Aires Estud Mis Abuelos de Cristian Piccioni Cruz Alta Provincia de Córdoba Estud Santa Lucía Familia Malpiedi Cruz Alta Provincia de Córdoba Estud Los Eucaliptos de Juan Pablo Giordano Pilara Provincia de Córdoba Estud Los Sobrinos de Andrés Arenas y Familia Lincoln Provincia de Buenos Aires Los Sobrinos Y El Porcos De Los Amigos Provincia de Córdoba Los Amigos De Los Amigos Continuar El Amigos y Camacuas De Los Amigos Gracias por ver el video.